Oye Sayas Tiene ritmo eh Y tiene sabor Chucha Ponce es Jumbi Tu me enseñas a querer Tu me enseñas a amar Mas lo que tu no me enseñas Te fue olvidar Tu me enseñas Te muy bien Los secretos del amor Mas el secreto Para olvidarte no lo se Mas el secreto para olvidarte No lo se Tu te metiste muy adentro de mi ser Si tu volvieras volvería a renacer Combia y sabor Gózala Javier Peralta Sonido Tormenta En Guambuciclan Guerrero Sonido Mister Lobo Dinastía Victoria Tu me enseñas a ver La vida de otra manera Mas cuando se ama Se ha de dar la vida entera Tu me enseñas a ver Tu me enseñaste muy bien Que el sexo es tan hermoso Sin tu cariño Yo mi amor Me vuelvo loco Sin tu cariño Yo mi amor Me vuelvo loco Tú te metiste muy adentro de mi ser Si tu volvieras volvería a renacer Sonido Black Panther Sonido Black Panther De la Dinastía Bermúdez Allá en Nueva York Los vallos de Chirantla Los jueces de la cumbia Oh Tú te metiste muy adentro de mi ser Si tu volvieras volvería a renacer ¡Suscríbete al canal!